Buenas, pues lo primero que os quiero comentar es en relación a las facciones que hay en Gandhi, así como la evolución que ha habido con los diferentes juegos de Gandhi de conflictos del siglo XX y XXI hasta llegar a la configuración actual. Para ello deciros que he encontrado que más o menos podríamos hablar de tres configuraciones diferentes sin contar la actual. ¿Qué configuraciones son estas? Pues la primera sería la 1-3. La 1-3 viene a representar que en estos juegos, de los cuales hay dos que están dentro de esta configuración, hay una facción contrainsurgente y tres facciones insurgentes. En este caso tendríamos el Cuba Libre, donde la facción contrainsurgente sería el gobierno y las facciones insurgentes el 26 de julio, el directorio, el sindicato y el andean avis, donde también la facción contrainsurgente sería el gobierno y las tres facciones insurgentes serían las FARC, los paramilitares de la UAC y los cárteles. Después entramos en otro grupo, que serían los 2-2, que como ya habréis adivinado, se trata de juegos en que hay dos facciones contrainsurgentes y dos facciones insurgentes. En este caso tendríamos primero, por ejemplo, el Farin the Lake, donde tendríamos como contrainsurgencia a Vietnam del Sur y a Estados Unidos y como insurgencia a Vietnam del Norte y al Viet Cong. Y otro juego que entra dentro de este grupo es a Distant Plain, donde también tendríamos como facciones contrainsurgentes la coalición y el gobierno. Y el gobierno iraquí se entiende de Afganistán en este caso. Y los insurgentes vendrían a ser los Talibán y los Warlords. Después entraríamos en otro grupo, que sería el 1-1. Lo que pasa que al tratarse de un juego de dos yo creo que probablemente podría estar dentro de la facción 2-2, o sea, del grupo 2-2. En este caso estoy hablando del Colonial Twilight, donde la facción contrainsurgente vendría a ser el gobierno francés y la facción insurgente serían los grupos que están en contra del gobierno francés en Algeria, como podría ser el FLN u otros grupos. Ya os digo, este yo creo que entraría más en el 2-2, es 1-1, porque es solo de dos jugadores, pero bueno, lo he puesto un poco como un subgrupo del 2-2. Y al final tenemos a este nuevo juego, que es Gandhi, ahora sí, que entramos en una nueva dinámica. Este podría entrar en lo que podríamos denominar el grupo 1-1-2, y es que tenemos una facción contrainsurgencia, que sería el RAJ británico, una facción insurgente, que serían los revolucionarios, y dos facciones no violentas, que serían el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Si nos ponemos muy puristas, probablemente esto también podría entrar como un subgrupo de las 1-3, donde, como hemos visto hasta ahora, había una facción contrainsurgente y tres insurgentes, porque al fin y al cabo, el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana vienen a ser grupos que están en contra de la facción gobernante, que en este caso sería el RAJ, igual que los revolucionarios, lo que pasa es que sus métodos son diferentes. Así que sí que es verdad que podría ser también una especie de subgrupo del 1-3. Pero con esto ya veremos un poco la evolución que han ido teniendo los juegos coin, y donde ha acabado, al menos de momento, porque ya sabemos que van a venir más con los juegos que hay hasta la fecha. Otro de los puntos a comentar que evoluciona en este Gandhi es también relacionado con la aparición de una de estas nuevas facciones, la no violenta. Y es que al igual que en el libro de Flatland, A Romance of Many Dimensions, de Edwin Abbott, aquí la geometría de la pieza define quién es. Es decir, que dependiendo del tipo de pieza, viene a representar un tipo de tropa o, digamoslo así, asset que tiene cada jugador. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, la mayoría ya lo sabréis, déjadme acercarme un poco así lo tendremos, guay, vale, aquí. En todos los juegos coin, los cuadrados siempre, perdón, los cubos, siempre vienen a representar unidades de tropas regulares, siempre normalmente relacionadas con la facción contra insurgente, pero sí que es verdad que muchas de las facciones insurgentes también contaban con tropas regulares, como podría hacer en el caso de Viendam, el ejército norviendavita. Aparte de eso, teníamos otro tipo de fichas que eran los discos, como este de aquí, que siempre vienen a representar bases, centros de información y ese tipo de cosas. Y después teníamos otro tipo de piezas que eran los... aquí los tenemos... a ver... aquí. Prismas octogonales, que creo que se ve bien, pero bueno, ya lo sabéis. Son prismas de... perdonad, aquí. Prismas de ocho caras, ¿vale? Siempre con una cara inactiva y con otra cara activa, que es la que se ve siempre en el simple de la facción. Y este tipo de piezas siempre representaban unidades, digamos, paramilitares o especiales, pero que entre ellas las relaciones que no eran de tropas regulares, ¿vale? Siempre se trataba de unidades irregulares o paramilitares o de fuerzas especiales, como podría ser, por ejemplo, en el ejemplo que he dicho antes, en el Vietnam, los Rangers, en el caso de las facciones Coin o los Vietcong, en el caso de la facción insurgente del Vietcong. En este caso, aquí, pues también tenemos a los rebeldes, que vienen a representar con estas piezas o prismas octogonales unidades insurgentes, ¿de acuerdo? Pues se ha dado un paso más allá y para poder dar cabida a este nuevo tipo de facción, la no violenta, se ha cogido una nueva forma geométrica y en este caso tenemos al cilindro. El cilindro, directo, cilindrio, perdón, directamente representa las unidades o assets de la facción no violenta. Realmente se llaman activistas. Por tanto, vemos que a medida que el juego va avanzando, estas nuevas ediciones y se van añadiendo nuevas facciones, también se va cambiando la geometría de las piezas y no se, digamos, va por el camino fácil y se utiliza la misma geometría para una nueva facción, sino que siempre se intenta mantener esa geometría, bueno, se intenta, porque creo que hasta ahora todos los juegos lo hacen, esa geometría es compatible con todos. Cubos, unidades regulares, pismas octogonales, unidades irregulares, discos, bueno, pueden ser bases, pueden ser centros de información, pueden ser un montón de cosas y a partir de ahora, cilindrios son activistas. Vale, ahora que hemos hablado un poco de las, o hemos presentado las diferentes facciones que hay, vamos a hablar un poco por encima de qué tipo de operaciones tiene cada una de ellas. Para ello vamos a empezar con la que es la facción Coin en Gainley, que es el Rack británico, y como podéis ver tenemos cuatro operaciones normales y cuatro operaciones especiales. Las cuatro operaciones normales vienen a hacer en mayor parte una iteración de operaciones que ya tienen otras facciones Coin en los juegos de este periodo, más o menos, es decir, del siglo XX, siglo XXI, como podrían ser el Garrison, el Sweep y el Assault, que ya encontramos en otros juegos, como puede ser el Cuba Libre o el Colonial Twilight. La única diferencia con, por ejemplo, Andean Abyss, A Distant Plain y Vietnam es que el Garrison ahí se llaman Patrulla. Creo que la diferencia es más de nombre, algo también en tipo de acción, pero yo sobre todo creo que es por la infraestructura que hay en la zona de juego en ese momento. Por eso en unas partidas, en unos juegos se llama Garrison y en otro Patrulla, porque la Patrulla realmente utiliza las LOG, las líneas de comunicación de una manera específica, y aquí las Garrison las utiliza de otra manera, pero más o menos la acción viene a ser la misma. Así como el Deploy, que no lo he visto en ningún Coin de los que he comentado hasta ahora, pero viene a ser también una especie de Train, lo que pasa que en este caso se llama Deploy, porque al fin y al cabo aquí lo que se trata es de traer tropas británicas, es decir, de fuera de la India hacia la India, y por tanto en este caso es casi un Train, porque al final también no solo se colocan los cubos rojos, sino que también nos permite añadir los cubos blancos que son los Sepol. En cuanto a las operaciones especiales, bueno, esto ya es siempre más típico de cada juego y cada periodo histórico que se desarrolla en el juego Coin que se esté jugando, pero sí que es verdad que en este caso, de las tres que hay, que tenemos Treaty, Gobern y Martial Law, Gobern es una que hemos visto en otros juegos, creo que es el Cuba Libre, que mal no recuerdo, en cuanto a Treaty y Martial Law son específicas de este juego, en el caso de Treaty sobre todo porque hay una serie de áreas en el juego, que ya las comentaré luego, que de entrada las tropas británicas, los regulares normales, los casacas rojas no pueden entrar, ¿vale? Sí que podrían entrar de otra manera los Sepois, pero con este Treaty nos permite entrar en estos estados especiales que ya los comentaré. Y después tenemos la acción de Ley Marcial, que muy en sintonía al juego que estamos jugando, en el que sobre todo veremos que hay muchas acciones de protesta y demás, ¿vale? Entonces esta acción de Martial Law, esta acción especial, nos permitirá acabar con las protestas y sacar y poner en prisión a los activistas, entre otras cosas. Ahora pasaremos a la otra facción que siempre hemos tenido hasta ahora en estos juegos, que es la facción Insurgente. De las cuatro operaciones especiales que hay, en este caso sí que no hay ningún... Bueno, hay un pequeño cambio, ¿vale? Pero realmente igual que las de la facción Coin, hay tres que ya las conocemos con el mismo nombre, que es Rally, March y Attack. Y tenemos una cuarta, ya las conocemos, refiero que están presentes en otros juegos, como acciones normales. Y en el caso de un rest, ¿vale? Yo creo que es un cambio de nombre también a una acción o operación que ya hemos visto en otros juegos de las facciones Insurgentes, como podía ser la de Terror, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que hace esta acción es poner un rest en las zonas donde se lleva a cabo, así como cambiar el soporte, ¿vale? Pero sobre todo se mete un rest que al final es un poco lo mismo que lo que hace el Terror, ¿vale? Cambiar el apoyo de la población y meter marcadores de Terror, pues aquí en vez de meter marcadores de Terror se ponen marcadores de un rest. Por tanto, ya os digo, voy a hacer la misma iteración de los otros juegos, ¿vale? Pero un poco cambiado por el tipo de conflicto que había en este momento. En cuanto a las actividades especiales, la verdad es que tampoco hay nada nuevo. Tenemos Infiltrate y Assassinate, que también hemos visto en otras facciones Insurgentes, en otros juegos. Y después tenemos una acción AID que podría venir a ser un poco la Tax de, si mal no recuerda, eran los Talibán en en la Distant Plane, creo que en los Talibán o los Warlords, no me acuerdo. Pero básicamente es una acción que nos permitirá coger recursos, ¿vale? Por tanto, realmente no hay mucho nuevo en cuanto a las operaciones en la facción Coin y en la facción Insurgente, porque al final, como hemos dicho ya desde el inicio, se trata de facciones arquetípicas y tienen sus, digamos, roles bastante claros. Sí que según los juegos que se han hecho, pues los nombres de alguna vez se han cambiado y puede que el tipo de letra pequeña de la operación cambie, pero que en general es lo mismo. Ahora bien, ahora ya entramos en esta nueva arquetipo de facción que son las no violentas. Como ya sabéis que hemos comentado antes, en este juego de Gandhi tenemos dos facciones no violentas. Tenemos a Congreso Nacional Indio y a la Liga Musulmana. En este caso, deciros que casi todas, menos alguna, creo que es tres de las operaciones que llevan a cabo estas dos facciones, son nuevas. Por ejemplo, en el caso del Congreso Nacional Indio, que es una facción no violenta, de operaciones tenemos el Rally, que ya lo conocemos todos, el Demonstrate, que creo que es nueva, Civil Disobedience y Non-Cooperation. Esto realmente está relacionado con el tipo de actividad de estas facciones, que hasta ahora no habíamos visto en ningún juego. Supongo que si aparecen nuevos juegos en el que haya facciones no violentas, es muy probable que estas acciones normales, operaciones normales, sí que aparezcan. En el caso del Demonstrate, nos permitirá mover activistas, que son las piezas operativas, o los operativos de esta facción, y poner protestas. En el caso de la desobediencia civil, nos permitirá también poner protestas y ocupar las líneas ferras, que aquí en este caso son las líneas de comunicación, y la no cooperación nos permitirá construir oposición y cambiar el nivel de presión, o de, bueno, lo que se llama overstrain, que es el nivel de presión sobre la población del gobierno británico debido a las protestas. En el caso de la liga musulmana, pues tres cuartos lo mismo. Tenemos el rally, el Demonstrate, el civil disobedience y el non-cooperation. Por tanto, podemos ver que las cuatro operaciones son compartidas en este caso. En cuanto a operaciones especiales, aquí ya sí, entramos en nuevas operaciones, menos en una, que ahora veremos, y todas ellas con mucho crom en cuanto a lo que va cada una de las facciones. Tenemos, en el caso del Congreso Nacional Indio, el negociar, ¿vale?, que permitirá sacar a Gandhi de la prisión o eliminar estados musulmanes que ya se hayan creado. Tendremos el Satigraha, que nos permitirá mover a Gandhi a otras posiciones y eliminar un rest en aquellas posiciones donde lo movamos, y persuadir, que nos permitirá también eliminar adversarios, ¿vale?, y exponer guerrillas que estuvieran inactivas. En el caso de la liga musulmana, tenemos negociar, que lo que nos permite es sacar un rest y establecer un estado musulmán, o sea, el nombre de la operación, como veis, es el mismo, pero contrapuestas, ¿vale?, el negociar del Congreso Nacional Indio es para sacar el estado musulmán, para eliminarlo, y en cambio en el de la liga musulmana es para colocar un estado musulmán. Después tenemos infiltrate, que esta es una operación que ya hemos visto en otros juegos, como creo que pueden ser los de el Viet Cong, si mal no recuerdo, en el de Vietnam, seguramente hay alguno más. Y después tenemos persuadir, que esto nos permite eliminar adversarios y exponer guerrillas, ¿vale? Como podéis ver, es lo que os digo, en este caso tenemos casi todas las operaciones, tanto normales como especiales, nuevas, menos en el caso del Rally y el Infiltrate, y se trata de un tipo de acciones muy acorde con lo que va este juego, y sobre todo con el tipo de facciones que se están jugando, que son las no violentas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del mapa, y vamos a ver qué particularidades tiene este mapa. Primero vamos a hablar de lo que podamos decir que es casi igual a todos los juegos, y es que, Gandhi, tenemos un mapa de la India, en este caso un mapa de la India, antes de la separación, y en el que tendremos dos tipos principales o tres tipos principales de territorios, que serán ciudades, provincias y poblaciones. En este caso, igual que todos los juegos, las provincias son las áreas grandes, las ciudades son los círculos grandes y las poblaciones son estos círculos pequeños que hay entre diferentes líneas de comunicación, que por cierto no las he dicho, por tanto, el cuarto grupo sería las comunicaciones, que son, en este caso representan líneas férreas, ¿vale? Realmente sólo son utilizables para juegos, es decir, para poner piezas, las áreas, las ciudades y las líneas de comunicación, ¿vale? Las towns sólo sirven para definir adyacencia, ¿vale? Que básicamente es que todo aquello que esté tocando una town está adyacente a todo lo que toca esa town. Pero bueno, me diréis, hostia, ¿vale? Pero vemos muchos colores aquí, ¿vale? Y hay muchos colores porque sí que hay áreas que representan zonas donde podemos poner piezas, pero estas áreas pueden ser de diferentes tipos. ¿Y de qué tipos tenemos? Pues tenemos básicamente tres. Las primeras, provincias, que son las que tienen, creo que lo veréis, así como un borde más marroncito, que representan, pues esto, áreas o provincias bajo el control administrativo británico. Después tenemos estados, o lo que se conoce como estados, que son áreas con un perfil así más anaranjado, que todas ellas en la posición de control tenemos una bandera. Y esto representan áreas que no están controladas administrativamente, o al menos no directamente por los británicos, sino que hay, pues un príncipe, un rey o lo que sea hindú que gobierna esa área para los británicos. Y los británicos de entrada no pueden entrar, al menos no con tropas, en estos estados. Sí que los sepois pueden entrar, la única manera que tienen los británicos de poder entrar en estados es a través de la operación de treaty, ¿vale? Además, una particularidad es que las provincias normales sí que pueden pasar a control del RAJ, pero los estados nunca. Los estados siempre serán bajo control de quien sea que gobierne ese estado, ¿de acuerdo? Y después tenemos un tercer tipo de área o provincia, que son las que vemos con este ribeteado de color verde. Esto representa en provincias con una mayoría de población musulmana. Esto se puede ver, aparte de el ribeteado este verde, por el círculo con la media luna y la estrella. Digo esto porque hay una zona más, bueno, dos, que también tienen o son mayoría musulmana, como puede ser Calcuta y Karachi, ¿de acuerdo? Y por lo demás, todo igual. Cada una de estas provincias y áreas o provincias musulmanas o ciudades tiene, pues, lo típico. El cuadradito para colocar el control, el cuadradito para poner el soporte o la posición y el número de población. Repito, en los estados tenemos lo mismo, pero lo que es el control nunca cambia a control de RAJ. Siempre estará bajo control de quien gobierne ese estado. Una cosa importante también es que en el juego el único que puede llegar a controlar una provincia o provincia musulmana es el RAJ, ¿de acuerdo? Las otras facciones, tanto la insurgente como las no violentas, nunca controlarán una provincia, lo que sí que puede hacer, o una ciudad, lo que sí que puede hacer es putear el control del RAJ. Vale, referente a lo del... Ah, bueno, estamos en el mapa. ¿Qué más cosas hay en el mapa? Tenemos que cada una de las facciones, ¿vale? Como puede ser el RAJ británico... Bueno, esto es como todos los juegos, tiene su área de fuerzas disponibles, y esto es importante porque también tenemos una área aquí arriba, que es la de fuera de juego, que son las piezas que de entrada no estarán disponibles para cada una de las facciones. A través de las campañas que ya entraremos luego, o algunas, o pasando, porque si la facción no violenta pasan, pueden mover un activista de fuera de juego a su zona, ¿vale? Entonces, esas son las futubles piezas que cada una de las facciones podrán tener en su zona de piezas disponibles. Ahí tendríamos el Congreso Nacional Indio, ahí tendríamos a la Liga Musulmana, aquí abajo tenemos, debajo del turno, a los revolucionarios, y aquí tendríamos al RAJ. Además, encima del RAJ podemos ver este cuadro, que es una de las particularidades de este juego, que pone prisión, ¿vale? Esto es importante porque todas las operaciones que el RAJ haga contra las facciones no violentas no representa que las elimina, sino que las mete en prisión. Esto es muy divertido, no para los no violentos, pero sí para, bueno, para el sistema de juego, y es que una de las acciones que también pueden llevar a cabo los no violentos es liberar a los activistas que tienen en prisión, ¿vale? Esto también le da bastante croma al juego, y bueno, al final es de lo que va este gando, ¿no? Después también, esto yo no lo había visto en ningún otro de los coins que tengo hasta ahora, igual me equivoco, pero tenemos esta caja de aquí que es el Overflow, que básicamente sirve porque si hay alguna de las áreas que hay un montonazo de gente, se puede poner una pieza en esa área y mover todas las fichas ahí. Esto es porque la verdad que llegan, en algunas de las situaciones, se puede crear un pitostio bastante importante con no activistas, con tropas y con insurgentes. Por tanto, creo que es una buena idea, lo único es que solo hay una pieza, me lo haría que hubieran puesto al menos varias cajas o un display aparte, como ojalá ayuda, pero bueno, está bien. Y después tenemos la típica mecánica, digamos, anexa al juego que tenemos en todos los coins. Por ejemplo, en el caso del Cuba Libre tenemos el Lite, que es esa tabla que había, bueno, esa matriz que había que básicamente nos decía el nivel de apoyo de Estados Unidos al gobierno cubano y que se había bonificado por acciones del juego y que repercutía en el juego, porque otras cosas era el coste que el gobierno tenía que pagar para hacer sus acciones. En Andeanabis no sé qué es porque no he jugado, pero seguro que también hay una. En el Vietnam, por ejemplo, es la ruta de Ho Chi Minh, ¿vale? Por tanto, todos los juegos ya sabéis que tienen esta mecánica fuera del mapa principal, ¿vale? Que está repercutida por acciones en el mapa y que tiene, eso sí, una implicación directa en las acciones de las facciones. En este caso, tenemos esa zona de ahí arriba, esto de aquí, y tenemos, podemos decir, cuatro áreas. La primera es la unidad, que es esto de aquí, y es un contador que va de dos a tres, cuatro y cinco, y la unidad representa el grado de animosidad, ¿vale? Entre las diferentes religiones o grupos étnicos que comparten o que están en India, ¿vale? Sobre todo, es el nivel de tensión que hay entre hindús y musulmanes. Cuanto más alto está, ¿vale? Representa que hay más unidad, ¿vale? Cuanto más bajo está ese nivel, representa que más mal rollo hay entre las facciones y más al borde del caos y la destrucción entre ellas se está llegando. Esto es importante además porque dependiendo de el nivel, o el, sí, vaya, el nivel en que está, también representa las acciones que la liga musulmana puede hacer en territorios que no haya protestas, ¿vale? Es un plus a las áreas donde puede hacerlas. Además, acordaros que esto también es importante porque las facciones no violentas no pagan recursos y están limitadas a ahí donde pueden hacer esas acciones. Y en el caso de la liga musulmana está ligada a donde hay protestas y al número de nivel de unidad que existe en ese momento. Por tanto, cuanto más elevado mejor porque en más zonas lo podrán hacer si hay pocas protestas. Después tenemos el nivel de restrain y el restrain viene a representar un poco lo mismo para, bueno, no es exactamente lo mismo, pero a nivel de implicación en el juego y es la medida de la escalada del conflicto durante las campañas. En este caso, un restrain alto significa una presión política muy grande por parte del gobierno, ¿vale? O desacuerdos internos entre las diferentes facciones que luchan o opungan por la independencia de la India. Y también un nivel bajo representa que la cosa se está, o sea, se está descontrolando totalmente, ¿vale? Y se puede llegar a un nivel de crisis también elevado. Eso también es importante porque otra de las áreas que tenemos, ah, bueno, y además el nivel de restrain también nos da el coste que al RAG le cuesta hacer una serie de operaciones. Es importante también saber que, por tanto, cuando vas elevado es el restrain más costoso es para el RAG hacer sus operaciones, ¿vale? Y solo, eso sí que es importante, el RAG paga operaciones básicamente en la que no intervengan sus tropas. Es decir, sus tropas me refiero a las tropas regulares, a los casacas rojas. Si utiliza solo los casacas rojas, la mayoría de veces no tiene que pagar nada. Pero si en alguna de ellas utiliza sepois, sí que entonces tiene que pagar y está limitado, bueno, le cuesta más por el nivel de restrain. Además también, en el caso del Congreso Nacional Indio, al igual que la Liga Musulmana, las áreas donde podía actuar, era ahí donde había protestas y a más tantas o más áreas como nivel de unidad que haya, en el caso de la Liga Musulmana, perdón, en el caso del Congreso Nacional Indio, está limitado sus acciones a espacios donde haya protesta, donde esté Gandhi y hasta, o sumarle a esos espacios, el nivel de restrain, ¿de acuerdo? Otra cosa también importante es que el nivel de restrain nos viene a decir cuántas protestas hay disponibles, en el juego hay seis protestas, que se colocarán aquí, ahora las tengo un poco en el mapa, ¿vale? Pero pongamos que estuvieran la mayoría de ellas, que estuviera esto así, y por ejemplo en este caso, si estuviéramos en un restrain, yo que sé, cuatro, lo que viene a decir es que tenemos disponibles las protestas uno y dos, no las de abajo. Sí que las de abajo se pueden colocar, esto de protestas disponibles se refiere a protestas que podamos colocar por operaciones que haga esa facción. Si son operaciones que se colocan por eventos, se colocan igual, no están limitadas por el nivel de restrain, eso también es importante. Imaginemos que estuviéramos en el nivel tres de restrain, pero en este caso tendríamos desde aquí para arriba, es decir, o sea, la uno, dos, la tres, la cuatro. Lo que yo quiero decir es que las protestas disponibles son aquellas que hay desde el nivel de restrain hasta arriba. Y después hay un cuarto punto que también es súper importante y es que cuando la unidad y el restrain, porque supongo habréis dicho, ostia, todas empiezan en dos, sí, porque hay uno, un cuadro, que es el punto número uno, que es el estado de crisis. Este caso es que cuando la unidad y el restrain llegan a uno, representa que la India revienta y se monta un piposte del copón, ¿vale? La idea es que entre musulmanes hindús se matan, los revolucionarios meten atentad por todas partes y el Raj va de culo, ¿vale? Esto es importante porque libera bastante las acciones del Raj, ¿vale? No se verá tan limitado por temas de, digamos, éticos, si queréis verlo de esta manera. Además también, tanto la Liga Musulmana como el Congreso Nacional, como los revolucionarios, ganan unos inputs para poder operar. Es decir, cuando se llega a ese punto, digamos que esplata directamente el control en la India y durante ese turno, porque la verdad es que, bueno, mientras dure el nivel de crisis, pues la cosa se vuelve bastante salvaje, ¿vale? Creo que es una mecánica bastante interesante y a lo mismo que decíamos antes, le da a esa el juego fuera del mapa principal, pero súper relacionado con lo que es la partida en sí. Otra cosa que también os quería comentar era el tema de cómo son las campañas. Bueno, las campañas, o sea, ya sabéis que los decks se crean con 12 cartas mayoritariamente de eventos y dentro de las 6 últimas se mete una de las cartas que puede ser de campaña, de propaganda, de golpe de estado, bueno, es lo que va cambiando en diferentes coins, ¿no? En este caso, en Gandhi, la carta o ese interturno o interfase que hay entre diferentes decks de 12 cartas es la campaña, ¿vale? Cosa interesante es que cada carta de campaña, por aquí tengo otra, las otras están ahí metidas ya, representa uno de los V-Rays que hubo en la India. Súper interesante porque entonces conoceremos también qué V-Rays hubo, ¿vale? Y también nos dice qué periodo histórico estuvieron ahí. Ya sabéis, esto se pone random, no tiene por qué hacerse histórico, pero como mínimo, como fuente de información, pues también es súper interesante, como todos los juegos coin que ya sabéis, que a nivel histórico es fantástico. Y además también nos dice qué habilidad especial en ese periodo de campaña que pasará después de ese interturno, tendremos qué habilidades especiales tendrá el RAG, ¿vale? Porque cada uno de los diferentes V-Rays, pues se supone que tiene como una habilidad especial, que yo supongo que era un poco el carisma con el que imprimió su reinado en la India y nos permite modificar las reglas del RAG, ¿vale? Normalmente a favor. Después está la parte roja, que esto es para cuando se juega en solitario. Deciros que el juego lo que nos dice es que cada fase de campaña, o sea, cada 12 cartas o cada cartas que sea hasta que se llegue a la campaña, representan un periodo de 7 años. Bueno, está bien para tener un poco el cuadro este cronológico. La verdad es que el juego hasta ahora he jugado tres partidas, casi todas ellas de iniciación por gente nueva, porque la verdad que también me cuesta bastante, ya sabéis cómo va esto, encontrar gente para poder jugar a juegos de este tipo. Y aparte que el grupo nuevo que he creado, pues bueno, son bastante... bueno, son nuevos, ¿no? En el tema de los Wargames y de los juegos históricos no... no... están muy avisados y meterles a Longhandi, pues no, ¿no? Pero bueno, las partidas que he hecho hasta ahora me ha parecido un juego súper, súper intrincado entre las relaciones entre las diferentes facciones, sobre todo el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana, y le dan un toque muy, muy potente. Una cosa os quería comentar en cuanto a mecánicas, ya que he entrado en lo de la cajita del Restrain, la unidad y la protesta, y es precisamente esta mecánica de la protesta que la encuentro genial. Igual, de la misma manera que lo de meter gente a la prisión lo encuentro muy divertido, a nivel de juego se entiende, y que después la propia facción, a través de negociar con el RAJ, cuando digo negociar me refiero a acciones, ¿vale? Por ejemplo, la de negociar de la Liga del Congreso Nacional Indio, una de las opciones que te da, ¿vale? Es poder sacar... bueno, en este caso es Gandhi de la prisión o... a ver dónde están... está por aquí porque lo he visto antes también... aquí está. En el rally, ¿vale? Nos permite también sacar gente de la prisión, ¿vale? O sea que tienes que estar bastante al loro con este tema. Pero que el tema de... aparte de esto de la prisión, el tema de la protesta lo encuentro súper interesante. ¿Qué hace la protesta? ¿Vale? Aparte de ser el detonante de la mayoría de precondiciones, no todas, ¿eh? Pero muchas de ellas, para que la Liga Musulmana o el Congreso Nacional Indio pueda hacer algo, sobre todo de operaciones normales, ¿vale? En cuanto a operaciones de demostrar necesitamos que haya protestas o este Gandhi, en el caso de desobediencia civil protesta o Gandhi, más siempre acordaros, espacios hasta restrain, ¿vale? En este caso, y cooperación, no cooperación, también espacio con protesta y con... y... y... y activistas y demás. Pero bueno, sobre todo que esté en protesta, igual que en el caso de... de la Liga Musulmana, ¿vale? Eso es importante porque si el... el restrain o el unity está muy bajos, tendremos pocas posiciones, pero ahí donde tenemos protestas sí que podemos hacerlas. Pero bueno, a lo que iba. El tema de la protesta es súper interesante, porque por ejemplo, imaginaros... a ver, lo haremos en una zona aquí, en las provincias centrales... voy a bajar un poco esto porque no tengo muy claro que se vea... ahí, ahí está. Las provincias centrales, ¿vale? Imaginemos que esto está así, que tuviéramos control del RAJ, aún no hay protesta, hay una... una base de la Liga Musulmana, una guerrilla, que la pondremos... va... activa, ¿vale? Y pongamos que había esto, va... venga. Tenemos dos tropas o cubos rojos, que presentan tropas regulares británicas, un sepoy, una... que por cierto, a nivel de... de... bueno, eso lo explicaré ahora. Una... una guerrilla activa, una base y una... un activista inactivo. En el juego, la idea es... bueno, más o menos lo que os he dicho ahora, siempre el RAJ ganará el control de una provincia, una ciudad, siempre que tenga más piezas activas que sus adversarios. En este caso, piezas activas son siempre las tropas británicas, si se ponen, siempre están activos, y las bases, sean las que sean, siempre están activas. Y los... los... los revolucionarios solo están activos si la pieza está en su banda activa. Recordad, si estuviera cara abajo, no estaría activa, pero ahora mismo sí que está activa. Pero los activistas, como podemos ver aquí, también están inactivos porque solo estarían activos si se viera su cara activa, ¿vale? Por tanto, ahora mismo tendríamos tres tropas activas de la facción RAJ y dos piezas activas de sus adversarios. Una es una base y una es una... eh... guerrilla. Por tanto, aún tendríamos control de esta área. Pero ¿qué pasa si colocamos un marcador de protesta? Cuando se coloca un marcador de protesta, todas las fichas de activistas, ya sean de la Liga Musulmana o de, por ejemplo, el Congreso Nacional Indio, se activan. Es decir, en el momento que se coloca una ficha de protesta en un espacio, todas las piezas que hubiera ahí ya, que estuvieran inactivas en cuanto a activistas, se activan. Sean del color que sean. Bueno, solo puede haber dos, ya lo sabéis, Liga Musulmana y Congreso Nacional Indio. Pero las que hubieran, se activan. Si después se coloca alguna pieza más, por temas de... de... eh... ¿cómo se llama? De rally, pues también, sí. Entrando en un espacio de... por tanto, esta es activa, ¿vale? Por tanto, ahora mismo... imaginaros que sí, que bueno, estuviera como he dicho en el ejemplo inicial. Ahora tendríamos tres piezas del RAJ contra tres piezas de sus adversarios que están activas. Por tanto, ahora mismo perdería el control. Esto es importante porque, además, todos los espacios que estén en protesta, el jugador RAJ no puede sacar tropas de ahí. O sea, representa que están bastante liadas ya, controlando el despropósito que hay en esa área, y no se pueden ir. Lo que sí que puede hacer es meter nuevas tropas dentro, ya sean sepois o... o... o regulares, las rojas, ¿vale? Para... para... bueno, para hacer lo que quiera hacer, asaltar, o ley marcial, o lo que sea. Pero sí que no podrá utilizar estas tropas mientras estén en un espacio de protesta para moverlas a otro sitio. Por tanto, ya veis que el marcador de protesta tiene una acción triple, una mecánica triple en este juego, y es que... una... vuelve activas todos los activistas que hay ahí, por tanto, puede ayudar a hacer perder el control del RAJ. Dos... evita que el... el jugador del RAJ pueda sacar tropas de esa zona y las pueda utilizar en otros sitios. Y tres, está relacionada también con la mayoría de áreas donde se puedan utilizar acciones o operaciones tanto de la Liga Musulmana como del Congreso Nacional Indio. Bien, pues, visto esto, la verdad es que tampoco me quiero liar mucho en cuanto a explicar mecánicas más... o sea, reglas más densas, porque al final ya sabéis que esto jugáis un coin, podéis jugar a casi todos. Sí que es verdad que aquí hay una serie de... bueno, hay dos facciones nuevas, que tienen una serie de operaciones nuevas, pero como habéis visto, pues mayoritariamente son bastante parecidas todas, a excepción de estas nuevas, y tampoco son muy complicadas de entender. Lo que sí que os quería comentar por último es los... las condiciones de victoria. Bien, las condiciones de victoria para cada una de las facciones son las siguientes. En el caso del RAJ, tiene que conseguir... espero que lo veáis... que el soporte de la población más la... el control del RAJ, es decir, que el valor de soporte de aquellas provincias que controle más la ciudad más el valor de la población de esas ciudades o provincias que controle sea igual o superior a 39. Creo que lo habéis visto que está por aquí, lo voy a poner así porque si lo podré marcar todos. O sea, que esté básicamente aquí. En el caso de los revolucionarios, voy a sacar esto en este momento. Lo que necesitan es que la población que está bajo un rest más las bases... no sé si lo veis. ¿Te acaban a veces? No, no creo que lo veáis. Bueno, es igual, os lo digo yo. Es básicamente que la población que esté bajo un rest más las bases sea igual o superior a 15. Esto es que, por ejemplo, si yo meto un rest aquí en provincias centrales, no sé si lo... bueno, este que tenemos aquí en provincias unidas, ¿vale? El valor es 2, por tanto, y ganaría 2 puntos de victoria. Y si lo hago en Punjab, pues también ganaría 2. Si lo hago en... no sé, en... en Orisa, pues ganaría 1, ¿vale? Dependiendo de la población, más el número de bases que tenga. Deciros que, la verdad que el revolucionario corre bastante. Se tiene que ir bastante con cuidado con él. Y después tenemos a la Liga Musulmana, que por ejemplo, su valor de... su condición de victoria... esta también es... vamos a empezar primero por el Congreso Nacional Indio, que es más fácil. Su valor de victoria está controlado por la oposición total. Es decir, que toda la oposición o el valor de la oposición, ya sabéis que es el valor de la población por el nivel de oposición, que puede ser oposición pasiva o oposición activa, se multiplicará por 1 o por 2 en relación, se es pasiva o activa. El valor de esa población tiene que ser mínimo 21 o más para ganar. Por tanto, si yo controlo... perdón, no controlo. Si yo tengo un valor de... oposición... a ver, ¿dónde está aquí? Vamos a hacerlo aquí arriba. En Provincias Unidas, ¿vale? Ahora mismo tengo oposición pasiva, y es... la población es de 2, ¿vale? Por 1, que es el valor de... que nos da la oposición pasiva, tendrá la oposición victoria. Si tuviera por 2, pues 4. Ya sabéis cómo va. No voy a entrar mucho más. Entonces, pues eso es lo que realmente le cuenta al jugador del Congreso Nacional Indio para ganar, y tiene que tener 21 puntos para poder ganar. ¿Y el de la Liga Musulmana? Bueno, pues el de la Liga Musulmana gana si... a ver si lo podéis ver... Está por aquí... Vale. El valor de la oposición musulmana más el doble de la población bajo estado musulmán, sea igual o superior a 15. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, si os acordáis, tenemos unas áreas en el mapa que son con mayoría musulmana. Y estas son las áreas que pueden pasar a ser... Todas estas de aquí y estas de aquí... Que pueden pasar a ser a... a estados musulmanes. Y además tenemos estas dos ciudades que también nos darían valor de oposición si las pasamos a oposición total, porque son de mayoría musulmana. Imaginaros que yo tengo Punjab, ¿vale? Está por aquí. Y lo he pasado a estado musulmán. Pues en este caso me daría 4 puntos de victoria, porque es una provincia que ahora está... que es un estado musulmán y multiplico por 2 su población, me da 4. Y también me daría, si por ejemplo estuviera en oposición pasiva, por decir algo, pues ganaría 4 puntos por ser un estado musulmán y 2 puntos más por estar en oposición pasiva. Lo mismo es que si tuviera, no sé, por aquí, en Baluchistán este, ¿vale? Si tuviera oposición pasiva, pues ganaría un punto de victoria, porque es una población de 1 por oposición pasiva 1, o si fuera oposición activa, pues ya sabéis, por 2, ¿vale? Y esto es importante. Aquí está un poco el... 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 digamos... la... la relación entre la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio. Si os fijáis, los dos necesitan oposición. Sí que es verdad que el Congreso Nacional Indio es oposición pura, nada más, pero la Liga Musulmana es oposición más Estado musulmán. Por tanto, a la... al... a la Liga... perdón, al... al Congreso Nacional Indio, que estos estados vayan ganando oposición para posteriormente pasar a un Estado musulmán, que es lo que necesitan, ¿vale?, ya la está bien de inicio, porque ellos ganan también puntos de victoria si estos están en oposición. Lo que sí que es verdad que en el momento que un Estado... una provincia pasa Estado musulmán, que inicialmente estaba en oposición activa, se reduce a un nivel y pasa, si mal no recuerdo, a oposición pasiva, ¿vale? Y se queda en Estado musulmán, donde, de hecho, el Congreso Nacional Indio, entonces, ya no puede hacer ningún tipo de operación. Y eso es importante. Por tanto, ya veis que hay una cierta relación entre esas dos facciones no violentas. De la misma manera, la oposición que se genere en provincias o estados no musulmanes, al jugador de la Liga musulmana le da absolutamente igual, porque no le da puntos de victoria. Pues como podéis ver, la... para mí el... la chicha de este volumen coin, para mí está en esta relación, o este... saber hacer entre estas dos facciones no violentas, porque hasta cierto punto se tienen que apoyar, sobre todo para el tema de gestionar o de crear protestas y... y liar al... al jugador RAG, ¿vale? Pero que entre ellas tiene que haber un balance muy bien cuidado para que en ningún momento una de ellas se dispare. Y como podéis ver en el... en el mapa... o sea, sí, en el tablero, ¿vale? Las que necesitan menos puntos de victoria, que no quiero decir que sea fácil, pero digamos las que llegan antes son el revolucionario y el de la Liga musulmana. O sea, posteriormente tendríamos al... al Congreso Nacional Indio y por último estaría el RAG, que está por ahí abajo. Además, creo que ya lo comenté, pero si no os lo digo ahora, bueno, lo he ido diciendo antes, las únicas dos facciones que gestionan recursos en... en este volumen son el RAG y los revolucionarios. En el caso de el... las dos facciones no violentas, como ya sabéis, pueden hacer operaciones solo en aquellas áreas que tengan marcadores de protesta, que esté Gandhi en el caso de la Liga... perdón, del Congreso Nacional Indio, o sumar hasta el número de restreña unidad. Eso no sé si queda muy claro, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si la Liga musulmana quiere hacer una operación, ¿vale?, lo podrá hacer, por ejemplo, en lo que estáis viendo ahora, en... si esto estuviera en la... aquí, solo tuviéramos, ¿vale?, dos marcadores de protesta, como podéis ver, que hay dos que faltan aquí arriba, pues entonces quiere decir que hay dos espacios que seguro la Liga musulmana podría hacer esas operaciones. Pero además, si el marcador de Unity, no sé, está en tres, lo podríamos hacer hasta en tres espacios más, ¿de acuerdo? Eso quería hacer un total de cinco espacios. Si el Unity está en dos, pues solo en cuatro. Por eso es importante. De la misma manera que el restrein para los del Congreso Nacional Indio, lo que pasa es que ellos, aparte de sumar en algunas de las operaciones los espacios de protesta, también suman donde esté Gandhi, ¿vale?, que Gandhi, que yo os lo había dicho ya, es este señorito de aquí. Más el nivel de restrein, ¿vale? Pues nada, espero que os haya con esto despertado un poco el interés en este juego. Yo la verdad es que cada vez flipo más con los juegos coin, sobre todo con los mapas, son espectaculares. Creo que desde que sacaron el Liberty of Death, la cosa ha ido para arriba en cuanto a iconografía y diseño de estos mapas, porque son preciosos. Y además, el tema este, ya os digo, en un principio, bueno, no os lo he dicho, os lo digo ahora, no sabía si me llegara a gustar, pero la verdad es que lo he encontrado fascinante. Y también es verdad, como ha pasado con otros coins, a medida de jugar y ver eventos, pues me he empezado a chupar diferentes podcasts y documentales en YouTube sobre la historia de la independencia de la India, también la historia de Gandhi, y es cuando te das cuenta de la profundidad histórica que tienen estos juegos, porque la verdad es que todas esas cartas, con todos esos eventos, que otras cosas que también me gustan de estos juegos es que en el playbook te viene explicado cada uno de los eventos que representan históricamente y demás, ¿vale? Lo encuentro genial. Pues la verdad es que hasta ahora todo ha sido una sorpresa muy grata y unos ratos de juego, que ya os digo, aunque solo he hecho cuatro partidas y todas para iniciarse, lo me hubiera pasado muy bien, o sea que en el momento que juguemos en serio a saco, esto puede ser espectacular. Pues nada, gracias por escuchar la rayada que os he metido y nos vemos en otro vídeo. Chau.